Belinda revela que conserva su amor por Cristian Oval. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Con tan solo 16 meses, Belinda y Oval se convirtieron para muchas personas la pareja más sólida y más famosa del mundo de la música aquí en México y Latinoamérica, ya que prácticamente aquel lugar que iban ambos, presumían así su hermosa relación amorosa, algo que impresionó sobre todo a los Belly fans, ya que nunca antes la famosa cantante de amor a primera vista se había dejado ver o expresar respecto a algún amorío que podría haber tenido con alguna persona. Sin embargo, con el famoso cantante de regional mexicano, Belinda no dudaría en gritar a los cuatro vientos cuando amaba al igual manera que Cristian la amaba a ella, ya que no importaba si era a través de live, post de Instagram, entrevistas con la prensa, no importa la manera que fuera, la cantante y el famoso cantautor de botella tras botella, se expresaba mutuamente el amor que se tenía en el uno para el otro, pues todo lo que vivían parecía un cuento de hadas. Sin imaginarse que en febrero de este mismo año, el cantante afirmaría e informaría de su ruptura amorosa, sorprendiendo sí a cada novela y fan. A partir de este instante fueron los artistas que supuestamente empezaron a publicar frases referentes al uno del otro, por lo cual a fanático lo tomarían como palabras clave, para saber exactamente qué se refería Belinda y Notal en aquellos instantes donde pasaban todavía su duelo amoroso. Y aunque sí es cierto que cada quien interpreta los mensajes de diferente manera, muchos llegarían a la siguiente conclusión, se aventaban indirectas. Tal es el caso de unas palabras de los cantantes que escribían a través de redes sociales hace un par de días, que muchas aceptarían esta misma idea. Ahora, a un mes de su producida separación, la famosa cantante del sapito ha retomado interacción con cada fanático hoy a través de redes sociales, pero claramente de poco en poco, revelando algunos detalles que echaba de menos. Esto sucedería luego de que semanas atrás, el cantante de la sinvergüenza también confesaría lo que bastante extrañaba en estos instantes, siendo así que a altas horas de la noche, la famosa cantante de bella traición, publicaría así el siguiente mensaje. Ya extrañaba jugar Mario Kart, junto a un emoticono de carita enamorada. Cabe destacar que eso en primera instancia puede parecer prácticamente sin sentido. Esto generaría gran alegría entre los fanáticos de Nodeli, quienes interpretarían esta publicación como el primer paso para que la cantante deje atrás todo lo que le afectó. Aunque otros lo calificaron de que Belinda está en ambos momentos que jugaba junto a Noval, pues a pesar que la cantante no era muy buena que digamos, el famoso cantador de botella tras botella la ayudaba continuamente para que así mejoraran algunos juegos, entre ellos Mario Kart, ya que era algo que ambos disfrutaban. Pues hay que recordar que hace bastantes meses atrás, los cantantes publicarían exactamente una story que tristemente ya no se encuentra disponible, en la que el cantante de Adiós Amor, publicaría cómo jugaba con Belinda al Mario Kart. Y aunque si bien el cantante quedó en primer lugar, Belinda quedaría cerca del mediano lugar, de esta manera quedando bastante tiempo para mejorar mutuamente, y que el cantante pasará más tiempo con su querida novia en aquel instante. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Belinda, como también de Christian Nodal, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con Christian, como también con Belinda. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.